Luna, ¿qué haces ahí? ¿Eres la gata araña? O sea, no, 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 si no puedes subir tan alto tampoco Oye, Luna Mejor bájate, ¿sí? No, a ella le encantó el árbol, ¿ah? Luna A ella le encantó el árbol Eso, eso, eso La escaladora, ¿vieron? ¿vieron? No, si Luna se las trae Ella está asustada por todas las cosas que tiene alrededor Porque hay ruidos, pájaros, carros Está oliendo un lugar nuevo, ¿verdad? O sea, para ella es nuevo salir del departamento Y de repente encontrarse con toda esta naturaleza Nunca ella había visto pájaros Nunca ella había visto un árbol Nunca había visto sentido pasto Entonces es prácticamente una gata que Que está viviendo cosas nuevas Y poco a poco tiene que acostumbrarse Menos mal que la tengo amarrada Sino capaz que imagínense Que se me sube el árbol y después no puedo bajarla Luna Oye, escaladora Uta Vente, vamos Luna, vente Vamos El pájaro Luna ¿Qué hace ese pájaro? Ya la vacunaron Así que ahora estamos Estoy aprovechando que camine un poco Para que se le diluya la vacuna Es que ya veis gente y se asustan Luna Cómete ese pájaro Qué interesante todo esto Luna, ¿verdad? Oye Luna 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 Luna